buenos días queridos amigos y seguidores estamos entrando al tour del bernabéu vamos a ver las copas y una vista panorámica debido a las obras pero vamos a enseñar como como lucen las 14 champions y el montón de ligas que tenemos vamos a enseñarles a todo el mundo el espectáculo aquí vemos dar un abrazo gabriel dar un abrazo dar un abrazo a benzema ahí 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 aquí vemos como siente los colores y vemos todos los campeones de europa que que han habido los que ganaron la champions 2013 2014 15 16 16 17 17 18 y la última 21 22 y nada vamos a entrar al nuevo pequeño madridista como observa todo el nuevo bernabéu la maqueta así va a quedar mira gabriel cómo va a quedar así va a acabar el campo cuando esté acabada la obra y nada vamos a entrar aquí mirar aquí este niño ya lo hemos hecho socio del madrid que tiene su carnet y nada me señaló señaló el carnet que te han hecho ahí con sus datos así que era otro madridista para la familia vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar ya para que veáis un poco la evolución del escudo lo primero mirad así era y en el año que era y la evolución que fue teniendo aquí vemos las primeras botas con las que se jugaban mirad esto y el balón de la época 1910 1920 1930 y los pósteres de 1947 la publicidad del partido copas de españa viejas camisetas con el escudo aquí tenemos algunas ligas las que se ven aquí , ... 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 unos cuantos trofeos internacionales, como las Copas de la UEFA que ganó el Real Madrid, las Supercopas de España, las Intercontinentales, los Mundialitos de Clubs. Aquí tenemos las Supercopas de España, de Europa, perdón, los Mundial de Clubs. ¿Verdad qué bonito? Este es un Global Soccer Hardware, mejor club masculino del año 2022. Y aquí tenemos guantes de Courtois, las botas de Benzema, las de Zidane, Millatovic de la Copa de Europa de Áster a la final. Y estas son las de Raúl, las Reebok, que marcó en el 98 en el Mundial de Clubs, algunas camisetas firmadas. Aquí vemos el Mundial de Clubs antiguo, que era Intercontinental. ¿Verdad qué bonita también? A la UEFA, las dos UEFA que tiene el Madrid. Aquí vemos los Balones de Oro y algunos premios individuales, como el guante de casillas del Mundial de Sudáfrica, y algunos premios The Best y todo el rollo este, mirad, son los de Cristiano. Aquí te ponen el año, 2016, Cristiano Ronaldo, 2013. Este es de 2002, Ronaldo. Este es de Benzema, el de Benzema, este de aquí, de 2022, y el de Luka Modric. Otro de Cristiano, 2017. Ahí se ve bien. Y aquí tenemos la bota de Oro de Hugo Sánchez, máximo goleador de la Liga Española, 38 goles. Y aquí tenemos el de 2011 de Cristiano, y 2014 también de Cristiano. El FIFA World Player de Zidane, el de Figo, el de Zidane. Y aquí está el guante de casillas del Mundial de Sudáfrica, que ha ganado con España. Y aquí algunos más Balones de Oro. Luka Modric, el FIFA, The Best FIFA, FIFA Best. Cristiano, Cristiano y Luka Modric. Aquí podemos ver algunos trofeos del baloncesto, de la sección de baloncesto. Yo no entiendo mucho de baloncesto, pero también tiene muy histórico el Real Madrid de baloncesto. Tiene muchos premios, muchas Euroligas y Ligas. El equipo también más importante de España y de Europa en el mundo del Vázquez. Mira, aquí salen los trofeos que tienen. 10 Copas de Europa, 28 Copas del Rey, 5 Copas Intercontinentales, una Copa Cora, una Copa Latina, 3 Copas de Europa, Ligas, 36, madre mía. Aquí podemos ver algo que no tiene nada más que el Real Madrid, mejor del siglo XX. Un trofeo que solo tiene el Real Madrid, que le dieron. Entregado por la FIFA en el año 2000. Y al paso que vamos, también seremos de 2021. Aquí vemos el palmarés del Real Madrid, todo lo que ha ganado. 14 Champions, Copas de Europa, 7 Mundial de Clubs, 2 Copas de la UEFA, 5 Supercopas de Europa, 35 Ligas de España, 19 Copas del Rey, 1 Copa de la Liga. Y aquí te ponen los años, Supercopas de España, 2 pequeñas Copas del Mundo, 18 campeonatos regionales, 5 trofeos mancomunados. Y nada, os voy a enseñar lo más importante aquí del museo, que tengo que decir que está en obras todo el estadio, por eso el museo luce de esta manera, muy diferente a cómo será y cómo era. Está todo en una sala realmente y básicamente, pero no está todo, no están todas las ligas, no están todas las Copas del Rey, faltan muchos trofeos que tendrán guardados, solo es como una posición así. Pero bueno, aquí os enseño lo más importante, que es lo que nadie tiene, las 14 Champions de Madrid. Mirad. Aquí están las 14. Las primeras fueron, aquí ponen los años, París, 56, 58, Glasgow en el 60, Amsterdam 98, Glasgow 2002, Milán 2016, en Kiev, en Kiev, Hazard, Marís 2022, la de Cardiff, 17, Lisboa 14, Marís 2000, y otra vez de las pequeñas, de las primeras que había, en el 66, 59, 57. Esto no lo tiene nadie, el único club del mundo, así que nada, mirad esto, increíble, todo un tesoro. Y nada, estamos fuera de la sala, mirad, aquí viene una imagen de Acibele, donde celebra el Real Madrid los títulos, mira cómo se pone esto de gente, para celebrar, esto fue la Champions, la 14, aquí está el autobús, llegando, y mirad cómo está esto, de miles y miles de personas. Y bueno, vamos a salir fuera, vamos a hacer una foto panorámica, y se acabó el tour, vamos a mirar a ver las vistas que tenemos de aquí, y ya está listo. Bueno, ya estamos aquí, van a ver las vistas que tenemos del estadio, desde esta zona, bastante buena, estamos en el lateral oeste, creo, oeste, media pedazo de estadio, aquí, cuarto anfiteatro, mirad la altura que tiene esto, el techo retráctil nuevo, todavía no está acabado, pero, mirad esto, se cerrará en 30 minutos, y nada, esto ha sido todo, si venís a Madrid, no os perdáis este tour tan interesante, visita obligada, mejor que el Museo del Prado, y más económico. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta aquí, ya creo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!